Los huérfagos de Maúl, te toca. Y a mí me pide coima, tengo que pagar pa' que me oigan. No man, esa no es de ahí, si yo nací aquí, suéname a mí. ¿Qué te pasa a ti? ¿O acaso hay que pagar payola si ni siquiera he pegado? ¿Cómo quiere que te dé mil dólares? Deja que mi flow esté de moda, que una mano lava la otra. Lo que hay es baiteo y eso se ve bien feo. Copia la canción y el video y eso son lo que veo sonado. Y eso son lo que veo pegao. No tiene papá, no tiene mamá. Musicalmente esa menor bandada. Personalmente la he vivido ya. Mane que la tiene y nadie lo ha apoyado. Vamos a ver pa' donde está ese man pa' eh. Ey. Ey compa, ¿qué te pasa ahí tirao? Ay ala. Ey compa, párate loco, tienes que ir a firma el programa loco. Que tú haces ahí regao. Compa. Ey. Tienes que estar en cabobre. En cabobre. Sí. Ey. Párate loco. No me firme, dita. Ey. Tienes una cara que está bien empetrolado. Me, 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 que tenemos que empezar el programa. Me, 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 me. Párate, 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 párate loco. Ey, quítate ese cuadro loco. ¿Cómo así? Loco es porra. Ya empezó el programa. Ey, ey, ey. Yo, ¿dónde tú estabas metido en la pepa? Ey, ey, ey. ¿Ah? ¿Dónde tú estabas metido? Ey. La gente quiere una explicación. La verdad la gente quiere una explicación porque no sabe dónde tú estabas, chateó el programa por allá. Bueno, estábamos, estábamos, estábamos en cabobre. Mi novia ya hizo un espectáculo y bueno, sí estamos cumpliendo con ciertos compromisos favorables. Aparte de eso, tenemos nuestros patrocinadores, Richard. ¿Te gusta tuve? Un par de patrocinadores. Estuvimos moviéndonos para esta semana a traer un par de patrocinadores y gracias a Dios ya los tenemos. Así que de esta manera vamos a arrancar lo que es el programa de esta semana. ¿Qué es lo que tenemos para esta semana? Richard, esta semana tenemos segmentos nuevos. Prepárense porque vamos evolucionando, vamos cambiando. Así que segmentos nuevos dentro del programa. Viene lo más caliente de la web, viene el video de la semana y el huérfano de la semana. Tres segmentos nuevos donde vamos a dar un poquito de relax al programa también y para que de repente la gente vea lo que está ocurriendo en la calle, en la internet y todo lo demás. Así que no se lo pierdan porque ya arrancamos con los huérfanos. ¿Qué te vas haciendo ahí, cajón? Tengo aquí las parceras que le quemó caer hace rato, pero tenemos dos semanas, nada más como a la tercera ya. Aquí está era el número y salidera y documentos y todo. Pero ¿cómo? Estamos aquí parqueando. Un saludo a D.A. Nino, Pintibuay, hasta a Colón, tú sabes ese tres, también a Mar Anthony, a Radial, a Daniel Lowe, y tú sabes todos los frenes, respect. ¿A qué equipo le vas en el mundial a la hora que viene, selector? Brasil. Brasil, puro brasileño, puro brasileño. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Brasil, sigue presto. Eso va mi gente. Llega parecido, ¿verdad? Llega parecido. Creo que, bueno, lo he aparecido en unos videos porque estoy trabajando ahora, la Jume está matando ahorita mismo. Yo dije que de 5 de la mañana hasta las 4 y media, así que me tengo que, bueno, de 8 como me tengo que levantar a 5. Pero, aquí estamos. Y viene un tema por ahí para que lo vean. Viene bien duro, bien duro, bien duro. Y, bueno, JD, loco. Tiempo sin vete, loco. Eso no lo consigo. No, 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 ya el man apareció en este programa. Ya apareció. Entonces, ¿a qué equipo le vas a selector ahora en el mundial, señor... Sonny Preston? España. ¿Ya? España. España. Sí, ya. Hostias. ¿Eh? Estamos de vuelta, estamos por aquí con mi hermano, soy JD, para presentar lo que es el nuevo segmento dentro del programa. JD, vamos a presentar lo que será el huérfano de la semana, ya saben, estos pelados que están sonando en el London, vamos a escuchar sus canciones y las ponemos en la semana para darle el apoyo dentro del programa, así que ya saben, puro talento nuevo, puro talento nuevo, el huérfano de la semana, el segmento que va a picar, es, ya saben, lombriz. Vámonos. El huérfano de la semana. El huérfano de la semana. ¿Qué pasó papi, va a venir o no va a venir? Ey, ¿qué pasó usted? Y es que no me estuviera llamando a la casa. Sí, papi, pero es que quiero verte. Escucha, baby. Espérame en el cuarto con poca ropa. Ponte el sexy cachetero ese que provoca. Tira en tu cama, pétalos de rosa. Desde que te encuentras ansiosa, tranquila, golosa. Baby, take it easy, recuerda que soy casado. No te preocupes, tengo el croquis bien armado. Una buena mentira, algo bien planificado. Es que yo muero por estar a tu lado. Ni te imaginas lo que te espera. Esta noche será como de telenovelas. Apaga la luz y enciende un par de velas. Y no olvides meter la champaña en la nevera. Voy al 100% súper preparado. Y un cifá de cerveza en tu nombre me he tomado. Ya me tiene chonteado y el ceviche activado. Listo para la guerra, el pelado va a recargar. Que desorden es formal. Mi esposa no lo ha sospechado. Que desorden es formal. Tengo el croquis bien armado. Espérame en el cuarto con poca ropa. Ponte el sexy cachetero ese que provoca. Tira en tu cama, pétalos de rosa. Sé que te encuentras ansiosa, tranquila, golosa. En tu cuarto con poca ropa. Ponte el sexy cachetero ese que provoca. Tira en tu cama, pétalos de rosa. Sé que te encuentras ansiosa, tranquila, golosa. No te fallaré, hoy voy a saciarte. En miles de poses pienso colocarte. Haciendo el amor, yo tengo el arte. Soy más se merece, mi fiel amante. No te fallaré, hoy voy a saciarte. En miles de poses pienso colocarte. Haciendo el amor, yo tengo el arte. Soy más se merece, mi fiel amante. Sé que te gusta, no sea grosera. Escúchate, lo hago a borde cama. Y si quieres en la ducha, yo sé que las propuestas que tú tienes son muchas. Porque tengo más fotos. Sé que libro Kama Sutra. Espérame en el cuarto con poca ropa. Ponte el sexy cachetero que me provoca. Tira en tu cama, pétalos de rosa. Sé que te encuentras ansiosa, tranquila, golosa. What is it, Reggie? Sobrepasado en flow, sobrepasado en letra. What is it, Reggie? Ok, y si de repente tienes música, tienes videos, eres un artista nuevo y estás incursionando en la plena nacional. Y de repente estás trabajando con la calidad necesaria. Puedes enviar tus demos o tus videos musicales a nuestro correo. O de repente traerlos personalmente aquí a Fabuloso Estéreo. Y dejarlos en la recepción para que sean incluidos dentro del programa. Claro, déjenselo a Richard. Pasan a Fabuloso, se lo dejan a Richard. Y ahí entonces escuchamos para ver el material que tienen. Y de esta manera darle un apoyo y un respiro al reggae. Con todos esos muchachos nuevos que no tienen el apoyo y no reciben el apoyo de nadie. Importante. Solo estamos difundiendo música de artistas que están empezando, son nuevos y tienen buen talento. No vas a escuchar ni vas a ver ningún tema de algún artista pegado. ¿Sí? De algún artista que esté tiquezonado. Ya ellos se pegaron. Vayan ellos por allá a la televisión, a cualquier lado, a molestar la paciencia. Nosotros estamos ayudando a los velados que vienen empezando. Los manes que están, tú sabes, saliendo el cacarón. De abajo, los de Londres. Los velados que tienen talento y de repente son futuras estrellas. ¿Me entiendes? Ya lo que están hechos, están hechos. Así que bueno, cualquier cosa usted sabe. Nos traen las cuestiones acá. Su material, su música, sus videos. Y ahí vemos cómo se les da el apoyo. Bueno, mi gente, nos dirigimos a lo que será la rueda de prensa de Play Night Goal, donde nuestro artista, el mismo Kenny Man, va a representar lo que es la imagen del programa. ¿Qué mal? ¿Qué mal? No, hombre, vamos al tremendo lanzamiento ahí, la gente de Play Night Goal, de su programa, para que hablemos de Sport. Y bueno, nos llamaron también para que Kenny Man fuera el que cree el jingle para el programa. Aparte de todo, que también hay una sorpresa ahora, a luego, ¿verdad? No, ya está el motro aquí, enfúcame al motro, ya el motro está aquí. Vamos en camino. Tranquilito, ok. Listo para la presentación, para que los mames vean qué hora es. Ahora mismo estamos con la gente de Play Night Goal, de Rappen Music, de I.T. Musical, Kenny Man, Getty Man, Getty Man y Nike. Oficial, patrocinador. Siete empresas is back. ¿Qué onda? Ya saben, mi gente. presten atención, todo va a salir en el capítulo de los huérfanos dejamos el camino, Risa se enfoca para que vean que va a acertar el tranque porque aquí en Panamá es el tranque Tranque time! tenemos la cita a las 7 de la noche ya miren la hora que es y todavía estamos metidos en el tranque, salimos desde las 5 y media estamos en camino para allá para cumplir con lo que es el show de Kenny y a la vez lo que es la rueda de presa donde va a explicar su parte dentro del programa aparte de que Nike también nos presenta como patrocinador esta noche para toda mi gente, para que la vivan el hombre, el monstruo va con Nike así que ya saben, ten pendiente ahí y así le damos a los manes ya sabes bien el capítulo completo, ya sabes vamos a filmar todo lo que va a pasar ahí ahora así que pendientes hablamos aquí estamos en lo que es el lanzamiento de Play Naigoya para la televisión que tiene que decir de esas que te recibieron en la puerta hermanito loco no hay nada hermanito como la colombiana loco yo era un depravado cuando dice la colombiana simplemente se depravó yo tiene que ser hombre, pase una mujer así y tiene que ser hombre yo a la colombiana en el país, la amo a todas ya vamos a estar en el programa analizando el antes, durante y después de cada partido de la liga hablando ya de la LPF en este caso con la participación de técnicos, jugadores la opinión de aficionados y siguiendo de cerca a todos nuestros futbolistas también que están fuera de nuestra frontera habitantes guíenme guíenme xako exhibete no tengas pena y modelá llena de candela con tu sula pasarela nena exhibete quien te diseñó ese traje escote y encaje que provocan que te raje mami exhibete en la sala de mi masión por bailar esta canción Van a darte una sanción Exhibete Tú no necesitas maní Ni don Che Gabbana Pa' verte como una mami Estoy quemando, Richard Loco, el sol está violento Quería salir en el programa Porque me están sacando el jugo Porque tenía dos programas Que no salía de disculpas, mi gente Pero aquí estamos A toda mi gente Que está navegando en el internet Poniendo los videos Lo más caliente, los bochinches Esta semana te traemos El video más hot de la web Lo más hot de la web Lo más hot de la web Hola, somos los Peachy Boys Y vamos a enseñarte Cómo hacen el amor los latinos Vea, Carolina, vos estás bella Vos sos una princesa, mi hija Vea que yo Ay, Jairo, pues no me toque ahí Que me las acabo de hacer Que pereza, mi amor Pero no se ponga así tan berraca Ay, Jairo, las pupis también Ovea, mi hija, pero que pereza pues Que yo más bien parece Que esto es con mi abuela Bea No, de más bien me voy con esta Que hemos cameado junto Y nunca me hice nada Tan creída pues Me voy a ir de cansado, vieja Bye, bye Bye, bye Bye, bye Ay, virgencita Que no la tenga picante ¿Qué onda, abuela? Ahora vas a saber lo que es estar con un mero macho mexicano Con puro acento neutro La vidra Hija de la chingada Bye, bye, bye Mira, bye, con tus hojas Páramelo ahí, Ariel Mira, May En esta vida yo te perdono lo que sea Menos que tú juegas con esa hoja Hasta aquí llegamos, puñeta Ay, bendito que perce Mira, maldito palomo Y tú pensaste que el dominicano no iba a rapar en este video Pues tú pensaste más loco Mira cómo es la vaina Para que sepa Ven acá, maldito puero Marigua y el chaco Vamos a rapar, tu hijo Mira, así rapamos los latinos, coñazo ¿Quién te acuerdas? Quiere más fuerte Nadie que aprende a sacar Si buscas productos promocionales Diseño y creatividad Con lo mejor en serigrafía Bordados Calcomanías Y mucho más Llámanos al 261-9768 O 229-7462 Diseño y creatividad Bueno, mi gente Vamos a mandar un pequeño saludito Ya saben, a la cuenta Arroba JD Música Con Z y K 507 Ustedes me mandan Me tuitean ahí Un saludo Y yo lo saco en el programa Vamos a mandarle un saludo A toda la gente que nos está apoyando A Marquito Yacy A la página Black Cross Que siempre dan el apoyo Y están difundiendo todo lo que pasa con los huérfanos A Cristian Miranda Que está en sintonía Siempre nos apoya En este caso Freddy Miranda también Me imagino que son hermanos A todas las chicas lindas Esas que me encuentro por ahí Y me preguntan ¿Y cuándo viene el otro capítulo? Están pendientes siempre Mil saludos para toda esa gente Gracias por el apoyo Nos sentimos agradecidos Vamos a darle pa'lante No hay pa' atrás Uuuuuh Que cuyín Este A toda esa gente Esta gente que nos apoya De una manera u otra El Team BCR Que siempre está apoyando ahí La Dogfather Que también nos apoya Entonces ya saben Mi gente Manden un saludo Nos equitean A la cuenta Cualquier cosita Cualquier apoyo Ahí estamos siempre Cualquier cosita Cualquier cosita La Rosa ya no son Son, son Vanidosas Cosas Que pasan a diario Y yo te digo No hay la misma sonrisa Que en el presentario A mí me encanta Esa chica Que van a meñando Con Sonny Presto Como uno Siempre sigo 24-7 Atrás de la loca Here we go Okay Yeah Yeah Sonny Preston On the track Hey Guess who's back Come on Yeah You and me Shawty We go way back You wanna talk about me Yeah We can do that It's you and me We can get closer You got me like an Attic dose Overdose And I'm Going crazy Cause you are my baby And I'll just Let you know Girl I wanna be with you And it's me and you What you wanna do I got you girl Then you got me Here we go Hey Hey Yeah Come on Menoski Montaguay El bello Yeah Boom No olvide tu historia Ni tu destino Usa tu mente Para luego ser creativo Análisis De todo lo vivido Requiere de un esfuerzo Y un buen sacrificio Hey yo Hey Yeah Yeah Yes sir Hey Y esta es la reliquio Cuando me quiero tumbar la puerta Ya no puedo más Tú me tienes de castigo Ven a molío Y tú te aclaras Que tienes tu marido Que tú te aclaras Que eso es mío Oh 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 Ahí tu improvisadora De lo pelado Ahí tu sabes Algo leve ahí Están calentando Solo son los temas Están tirando algo leve Ahí para practicar Bien Es Es Hey mi gente ya saben Y cualquier cosa Si nos quieren agregar A nuestras redes sociales Ya tu sabes Búsquenos en el twitter Arroba Richard Fabulosa Estéreo Arroba JD Musica 507 Arroba RP Music Panama Nos agregan ahí Nos dejan sus comentarios Sus buenas vibras Todo lo que ustedes Nos quieran decir ahí Sea bueno Sea malo Lo que sea Nos comentan Nos dejan sus fotos De repente Nos pueden decir Desde que área Nos están viendo Nos están sintonizando Para matarle su saludo En el próximo video Así que ya saben Pendiente con las redes sociales JD Algo más Que vamos a decir Richard Creo que estamos De acuerdo con eso Vienen los suéteres De los huérfanos Y vamos a regalar Suéteres de los huérfanos A todos los que estén pendientes De nuestras redes sociales Ya Richard dio las redes Vamos a regalar Lo que serían Estos suéteres Para darle algo al público A la gente que siempre nos apoya A la gente que siempre Está pendiente de esto Y un par de actividades Que estamos más o menos Ahí Instalando No De repente Tú no sabes Los huérfanos En tu escuela Para tu sarao Con el señor Kenny Man También En el combo Correcto Correcto Kenny Que es uno de los artistas Oficiales Aquí Y tiene un evento Para las cumbres Así que ya saben Prepárense Estaremos informando Los huérfanos Van a participar Como patrocinadores De ese evento Así que ya saben Mi gente Escríbanos Tweetenos Chateenos Las líneas telefónicas A mí me pueden llamar 6 9 32 11 11 6 3 7 8 60 30 Y ahí me escriben Me agregan a Whatsapp Me escriben Me consultan lo que quieran Cualquier tipo de evento O cualquier tipo de cuestión Que quieran hacer Estamos en comunicación Mi gente Ya saben El video de la semana El video de la semana Daustin Dekapé Gastando tinta Quídate No te me escondas En el ático Cuando escuché frenar Los domáticos Y bajé del carro Con cara de maniático Soldadito es práctico Pintao de camu Y estático Son más de China Pero no asiático Yo fumo y soy asmático Personas dicen que soy simpático La mayoría que soy antipático Pero otros son fanáticos Siempre he sido un mal matemático Ahora a todo le doy por hacer lo gramático Ya no soy tan dramático Pero me estáis muy bien los lunáticos Yo sé que mi estilo es algo dramático Y no voy a ser psiquiátrico Digan que a los raperos problemáticos Que Dustin Apenas Me pido tanto Salen la de mi No, no busques en Wikipedia Es un movie de terror Pa' mi es comedia Vayan pensando en que hacer Para que Dustin se calle Porque venimos aquí rajando la calle No sé nada de mi No, no busques en Wikipedia Es un movie de terror Pa' mi es comedia Vayan pensando en que hacer Para que Dustin se calle Porque venimos aquí rajando la calle En el soviético No le encontrarás algo poético De Goya Cupidos por ser patético Quería hacerse el polémico Repartiendo amor del sintético Por eso que siempre ha sido hipotético Llevo el polifacético El resultado de estudios geméticos Sería medalla de oro Si rapear fue algo atlético Sé que tengo enemigos Como letra el alfabético Por pensar en mi propio México Tan esquelético Es antiético Anda a todo energético No habla mal de mí Se pega como algo magnético Dedíquense a otra cosa No sé Vendan cosméticos Me pido tanto Con el metal Y salen No sabes nada de mí No, no busques en Wikipedia Es un movie de terror Pa' mi es comedia Vayan pensando en qué hacer Para que Dottin se callen Porque venimos Es que rajando la calle No, no busques en Wikipedia Es un movie de terror Pa' mi es comedia Vayan pensando en qué hacer Para que Dottin se callen Porque venimos Es que rajando la calle No me da vergüenza decir que la música Es mi amor platónico Podría gritarlo hasta quedar afónico Me preguntaban por qué salía hasta ahora Y es algo irónico Ya saben que no hay amor Si no hay factor económico Dottin sin afinancia Y así tiene tono armónico Prefiero usar Fungu Hacer un acolatrónico Vivo el presente y no me la tiro de supersónico La lírica en mi mente es algo crónico Sin correr electrónico Ni Facebook, Twitter y sin tener sonico Sin eso, ni número telefónico Voy a vivir de hoy en adelante Como un indio amazónico Y aún así eso daría hasta en un rincón Polifótico No es muy difícil de entender Este es Dottin La fucking letra Gilate Se quilate Sin mucho bla 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 Sin mucho la calaca Porque es pa' hablar Bla 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 y la calaca Ya están ustedes Yo disculpe por no sonar como los demás Yo soy así pa' Ernesto Córdoba Alcalde Díaz Las Cumbres Chilibre Vota por Wilberto Quintero Para Diputado Casilla 3 Cambio Democrático José Domingo Presidente Llegamos entonces a la parte final Del programa de hoy Gracias a todos por estar en sintonía Siempre con nosotros los huérfanos Un programa más Al fin regresó este hombre Lo trajimos de allá De Neptuno Platún De Platún Bueno, la idea que estaba por allá Bien lejos Le vamos a agradecer Y le vamos a dar las gracias Desde ya A toda la gente Que se estaba dividiendo El programa Los patrocinadores Los nuevos patrocinadores Que están entrando La gente de productos promocionales La gente de la campaña De Wilberto Quintero Claro que sí La gente de Nike Para que vean Ya están llegando Los patrocinios Están llegando Los patrocinios Para que la gente vea Ya está cera Ya está hot Ya están llegando Los patrocinios Gracias a Dios Estamos viendo Lo que es El programa Aquí pueden ver Mi gente Si quieren pautar Si quieren apoyar La causa Si quieren unirse A esta humilde causa De repente Y quieren ser patrocinadores De los huérfanos Pueden contactarse Con nosotros A nuestras cuentas De Twitter A nuestros correos Si Que van a aparecer En la parte de abajo JD Música 507 O si no Richard Fabulosa Estéreo Así que ya saben Este fue el programa Esta semana La otra semana De más arriba Esta semana que viene Perdón Estrenamos lo que es El tema oficial De los huérfanos Y la semana que viene El video oficial De Grimán Por fin De San Miguelito Lo Ya está ready El otro lunes Ya está ready De más arriba Así que doble entreno Semanal Ten pendiente Sigan apoyando Sigan linkeando Agréguenos a las cuentas Y sigan apoyando Así que de esta manera Hasta el próximo programa Mientes Nos pillamos Los huérfanos De maú De tocar Vivo en una tierra de locura Donde pa' pegar de pierre Que grabar basura Donde todo es pura Roca Mandra civil Por si la mosca Pero dudo que no suelen A menos que te conozcan A los de afuera No les cobras Y a mí me pide coima Tengo que pagar Pa' que me oigan No man Esa no es de ahí Si yo nací aquí Suélame a mí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿O acaso es que pagas payola? Si ni siquiera he pegado ¿Cómo quieres que te dé mil dólares? Deja que mi flow esté de moda Que una mano lava la otra Lo que hay es baiteo Y eso se ve bien feo Copia la canción y el video Y eso es lo que veo sonado Y eso es lo que veo pegao No tiene papá No tiene mamá Musicalmente Esa menor verdad Personalmente La he vivido ya Mane que la tiene Y nadie lo apoya